Mi carrera ha sido marcada siempre por pequeños techos de cristal, me desarrollé en el sector de petróleo, un sector muy varonil desde el año 80, entonces era muy difícil que una mujer estuviera presente en la parte de exploración, producción, perforación de pozos, inclusive desde la universidad era la única mujer en la promoción de geología en la uni, yo venía de un colegio todo mujeres, no había problema, pero en la universidad, ¿cuál es el básico que tú pides? Que los servicios higiénicos existan, en la facultad de minería y geología no había servicios higiénicos para mujeres, ¿por qué? Porque no había mujeres, solamente había la secretaria que tenía su baño privado y que había que ir a pedirle la llave para poder usarlo, pero ahí empieza la diferencia, ver que a la mujer no se le consideraba para ciertas áreas cuando no teníamos ninguna diferencia en capacidad para poder realizarlas, desde ahí noté que sí había que hacer una diferencia, había que pedir que haya los servicios, después en los campamentos también, todo estaba pensado para un solo género, no había para la diferencia. Hablando del tema de techo de cristal, la verdad que la experiencia que más me viene a la mente es la de cuando fui designada directora de mi banco, entré y todos los directores del banco fueran hombres. Yo era la única mujer. Y no solamente eso, sino que todos los gerentes del banco eran hombres. ¿Qué sucedió? Yo me di cuenta que al haber ingresado a este directorio, mi presencia alteró la dinámica. O sea, yo me di cuenta que había una dinámica en el lenguaje, en la forma de comunicarse, en la forma de interactuar, hasta en las mismas celebraciones y rituales del directorio. Creo que yo, yo sentí que mi ingreso generó una disrupción. Y ellos de alguna manera tuvieron que empezar a adaptarse al hecho de que había una mujer en el directorio. Lo segundo es que tengo la sensación de que generó una cierta incomodidad. Yo creo que no sabían cómo tratarme. Yo decía, para encajar acá, yo tengo que evitar estos comportamientos masculinos. Yo tengo que ser más agresiva. Yo tengo que ser, inclusive, tengo que ponerme un terno. Entonces, yo ahora me acuerdo de todo el esfuerzo que hice por tratar de imitar comportamientos que no eran míos. Y era porque quería pertenecer. Entonces, de alguna manera, poco a poco, se me fue generando un poco más de confianza. Comencé, obviamente, a intervenir y hacer preguntas. Y la verdad es que tengo que reconocer que todos los directores hicieron un enorme esfuerzo por hacerme sentir más cómodo. Tiene que haber una comunicación amplia y franca, tanto vertical como horizontal. Sin comunicación es muy difícil que alguien sepa cuáles son tus ideales y cuáles son tus retos o temores. Tienes que expresar lo que quieres, a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Y yo creo que con la comunicación y tus metas es mucho más fácil planificar y seguir adelante. Y eso es algo que yo he sido muy franca. Me pareció interesantísimo que el WCD, que es el Women's Corporate Directors, ver de que no está sola. Realmente uno cree que uno está liderando sola esta batalla de romper paradigmas, el techo cristal. Y uno ve las experiencias de otras personas, de otros países, de otras economías, y pasan por lo mismo, el demostrar, el hablar, el comunicar, el persistir. Y yo creo que se va labrando en un mundo que ya está reconociendo de que hay que integrar para mejorar. Yo necesitaba de otras mujeres con las cuales pudiera compartir lo que estaba viviendo. O sea, lo que yo necesitaba era no sentirme tan sola. La suerte fue que encontré a Women's Corporate Directors. Me sentí, por un lado, muy bien porque me di cuenta que esta experiencia que yo estaba viviendo en el Perú la estaban viviendo las top directoras corporativas de corporaciones mucho más grandes. En Estados Unidos y alrededor del mundo. Y se hablaba mucho de cómo asumir este rol de ayudar a otras mujeres más jóvenes a poder alcanzar esas aspiraciones de llegar a ser parte de una gerencia corporativa, gerencia general y eventualmente ser miembro de un director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!